...de Michel, este es el primero, si lo procura, de hecho, bueno, pues las tres anotaciones se dan en la primera mitad, es por ello que para la gente que no pudo verlo, repetimos, este es el primer gol de Miguel González Michel y este es el golazo, el segundo. El segundo de Michel, dice, no es simple. Va y le da la pelota al árbitro, el árbitro le dice, bueno, pues ni modo, no falta, y vámonos. Vean cómo Zico le va a dar más movimiento, más toque al Celaya, porque controla mucho la pelota a Zico, Juvenal, Santana, de aquel lado Michel, mete al centro Michel, viene el arquero, cuando llegamos, se largan los goles de Neza, los dos goles de Neza, y el gol de Neza, autogol de Michel, partido intenso, agradable, bien jugado por momentos, aquí viene Mohamed, peleando la pelota entre dos, la pierde, el abuelo Cruz sale, sale, toca mejor para Zico, Francisco Javier Cruz, tocó muy bien, Zico aguanta, sigue Zico, a eso lo metieron, aguantar la pelota, Zico, salió el balón, es balón. Allá va Luce Ho, pelota atrás para Juan Gutiérrez. Gol para empatar el partido, no lo ha podido conseguir, bueno, no ha hecho un solo gol, el gol que le hicieron, hizo a favor, lo metió Michel en esa portería. Zico, es hábil, con el balón en los pies, tan hábil como lo es Mohamed, por ejemplo, el que dura entrada de, por allá de Saavedra sobre Zico, pero Zico es un jugador que entra a tocar, controlar, manejar, tendría que haber entrado mucho antes Zico, vean, eso es una falta clara. Desde el fondo mueve la pelota, Cabrera, para Zico, muy largo, muy largo, Zico tiene piernas porque acaba de entrar, pero no tanto, dice el brasileño, y el balón se fue. Así que 2 a 1, otra vez de TV Azteca, Zico, Nilsson, tranquilo, juvenal, Patiño, aguanta para Zico, vive Michel, ahí los experimentados, Michel toca corto, no, no, ahora Michel va a poner la pelota, el español, ahí la pone, y ahí entra, batiendo al arquero para el segundo gol, con este gol, el Celaya llegó a 5 puntos, se coloca, lo que son las cosas, en segundo lugar de su grupo, porque está muy mal el Monterrey, muy mal los técnicos, como visitante de Robolta Recha en Zambrano, por lo tanto, se mantiene en segundo lugar de su grupo, con 14 unidades, solo debajo de la América, líder de la competencia, con 19 puntos, desafortunadamente, actuando como locales, han caído en una racha de 5 puntos, el equipo de Celaya, dominó, tuvo más tiempo la pelota, pero el Pachuca mostró, un control, ciento y uno, los foros del Atlético, Celaya a cero, y viene de nuevo Zico, sigue Zico, ya pica atrás, Francisco Javier Cruz, Zico se quita con una cinta, y para, todavía llegaba Hernández, alcanzando con la pelota, llegados de Zico, y por la derecha, por la derecha, los delitos, y va el Celaya a buscar, esto justamente, abrir, el terreno de fuego, y pues no hay otra, sin que salir a reír, al frente, la perdió, la tiene Zico, hasta que está fijando, el Zagueño, prefiere jugar a la derecha, con Nietzsche, aquí se le salió, esta vez, la falta sobre Zico, y el árbitro de Nietzsche, levántese, encargaron la playera, al brasileño Zico, cuando se preparaba, para ingresar al área, vamos a verla de nuevo, en ese momento, Nietzsche tenía el balón, por la banda derecha, y cuando Zico entraba, alguien le dio un salón, le roban el balón, es David Rangel, el que levanta la mirada, y juega con Marcelino Bernal, hacia la banda derecha, bueno, vamos a esperar, si le resulta el cambio, a José Guadalupe 10, la entrada de Zico, el número 10, y la salida del número 11, Salvador Reyes, así es el cambio, del segundo tiempo, porque aquí hay una falta, que se somete el jugador, del Atlético Celaya, Zico estuvo jugando, pero está aquí, va a volver a la fecha, aquí está Francisco, Javier Cruz, Zico, Zico, cuando acá fue Miguel, la cinta, hasta atrás, otra vez Cruz, el centro, aquí no llegaba, Santana, Agustagueños, y la salida de Zico, y la salida de Zico, Carlos Fernández, y la salida de Zico, y la salida de Zico, y el que hace 3, 5, el centro, y la salida de Zico, Carlos Fernández, sobre todo, que José Guadalupe Díaz, decir a Carlos Fernández, que se quede por este lado, este lado izquierdo, y David González, y bueno, está marcando por el lado de la izquierda, Guadalupe Díaz, acerreó el cargo, y como tú decías, los goles vinieron, pero en la tira, allá en España, y el campeón del jugador, mexicano de Celaya, el año pasado, Boutragueño, 14 goles, Díaz Andrano, 8, y bueno, se le fue un jugador importante, se fue Tiva, se fue Salvador Mercado, se fue el corteo Hugo Pineda, se fue Paulinho, pero aquí está Zico, y a su lado dentro del área, ¡el tiro! Y finalmente, se le sigue negando el gol, es de esto, pero otra llegada, de Zico, y otra llegada por abajo, ¿no? Cuando se van a combinar, en este tipo de, aquí les encuentran, mejor resultados, el equipo de Celaya, y bueno, otra gran jugada, de Luis Salvador Mercado, ¿eh? Deja que el balón, diga, todavía, todavía es Carmona, el defensa Salvador Carmona, que está con Tico, y ve usted, donde están los doce, Tico que es atacante, está defendiendo, en el tiro de esquina, Salvador Carmona, que es el defensa central, está atacando, en este mismo lugar, o sea, la cosa, parecía primero, como que Boutragueño, pudiera disparar a Alfredo, cuando Boutragueño, se va a volver a ver, esa jugada, que le hace ahí, a la vida de Boutragueño, es espléndida, el servicio, y la dificultad, con que Tico se la ha, y bueno, Fernando Celaya, también, por cierto, pero nunca lo hace, desde el minuto 15, por la expulsión, de Arnaldo González, Juvenal Patiño, con Emilio Boutragueño, Emilio la maneja, puede disparar, se busca el perfil, prefiere abrir para Tico, aquí está, el brasileño, en el centro, no había nadie,